Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina, te vuelves la cara Me ha dicho la luna que sí no la mira, contigo se enfada Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina A mí quien me parece que tiene un diablo dentro cuando actúa es la Lola Flores y que esta semana precisamente va a actuar en esta noche fiesta, lo que dirige Don Inigo Lola no par si borreo, Lola no pabla en inglés, Lola si par casi honteo, de una juerga y un saber Yo soy una clavellina, reviada en bando, y en Madrid y en la Argentina, árbol a revolución Ole, ole, ole Yolanda, donde voy tengo salero, y me llevan en volanda, lo invito con tonero Lola Flores, el temperamento hecho mujer en la noche del mártir Alfonso, quien la va a armar va a ser Manolo Sanlúcar, con su guitarra, su granaina, su seguidilla, su soleare Vamos, es la figura invitada en el programa Flamenco Lola Flores, el temperamento hecho mujer en la noche del mártir Lola Flores, el temperamento hecho mujer en la noche del alimento Sí, señor, que es un tío muy grande. Bueno, esto lo van a ver ustedes después de la película el miércoles por la noche en el segundo canal. El estreno de la primera película de Valerio Lazaroff, La mujer es un buen negocio, sí que dio lugar a un buen montón de chismes y cotilleos. ¿Y cómo es la primera película que ha hecho este fenómeno de la televisión? Ah, la crítica tiene la palabra. Nosotros hablamos de la pequeña pantalla, no de la grande. Mejor será que les ofrezcamos una secuencia y que ustedes juzguen. Quinto a la costa del sol, no hay limpia que se me iguale. Porque limpio como nadie y además lo hago cantando sin cobrar más que el trabajo, que la dopla la regalo. Porque limpio como nadie y además lo hago cantando sin cobrar más que el trabajo, que la dopla la regalo. Manoel, me llaman de nombre, soy limpia más feliz. Tengo ganado un prestigio para poder presumir. Soy un showman de... Manolo Escobar en La Mujer es un buen negocio. La primera película de Valerio Lázaroz. Una cosa sí les garantizamos. Los simpatizantes de Manolo Escobar salen encantados. Sí, no hay mejor fórmula que complacer los gustos de los aficionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!